Para conversar ahora con la diputada Anis Saborío del Partido Liberación Nacional, quien ha presentado una propuesta a la corriente legislativa y que lo que persigue es declarar benemérito de la patria Arnoldo Herrera González, director del Colegio Conservatorio de Castela. Muy buenas tardes, doña Ani, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos los y las costarricenses. Gracias, doña Ani. Antes de entrar en este tema, brevemente, ¿qué le pareció a usted la comparecencia del señor ministro y del asunto este que se ventila acá en el plenario? Bueno, a mí lo que me parece es que este es un escenario para que cada uno de los diputados y diputadas que quieran jalar agua a sus molinos y hacer un poco de huya, pues lo haga. Me parece que el tema no es tan relevante. El ministro lo mencionó claramente, esto merece una investigación, ya inició una investigación, tiene que tener el debido proceso, como lo tiene el derecho cualquier costarricense que se le acuse de algún acto. Y bueno, el ministerio ha tomado esas previsiones, el ministro ya lo ha iniciado esa investigación para ver si es sujeto o no es sujeto de un castigo, de alguna llamada de atención. Y bueno, lo demás me parece que es un acto totalmente político. Bien, doña Ani, entremos entonces de lleno al tema. Usted presenta este proyecto a la corriente legislativa para declarar benemérito de la patria a don Arnoldo Herrera González, quien fuera director del Colegio Conservatorio de Castela. ¿Por qué esta iniciativa, doña Ani? Bueno, a don Arnoldo lo conocí hace muchísimos años y conozco la obra de don Arnoldo a través de la historia, de la cultura y del arte de este país. Don Arnoldo fue un maestro, fue un padre de miles y miles y miles de niños y niñas que tenía algún dote artístico, que ansiaban algún espacio de oportunidad para cultivar su espíritu y encontraron en don Arnoldo precisamente a la persona que supo leer ese vacío y esa importancia que requerimos todos los seres humanos para cultivarnos. Yo creo que no hay nada que haga más sensible y más, que acerque más a Dios que el cultivo del espíritu y el espíritu se cultiva por medio de las artes. Don Arnoldo, como mencionaba, fue un maestro, fue maestro de maestros. Don Arnoldo inició su obra a partir de una donación que hace una familia a miles de un terreno para establecer precisamente esa escuela de arte. Él, con las uñas, fue trabajando y trabajando y fue forjando una institución que hoy es única, digo yo. Creo que casi en el mundo entero incluso tenemos mucha gente que ha venido a estudiar ese modelo porque es difícil de entender cómo lo logró, cómo logró afianzarlo en medio de la educación pública porque hasta eso es una institución pública pero que tiene una estructura diferente y un currículum totalmente diferente. Ahí los niños aprenden a ser libres, independientes, creativos, seres humanos, nobles, con mucha sensibilidad ante los problemas del mundo entero. Don Arnoldo fue maestro, fue músico, fue compositor, fue director de orquesta, montó varias obras, varias óperas, zarzuelas, pero lo más importante es esa obra que hace en el país y que logra formar una escuela de música, de arte, de poesía, de teatro para todos los niños y niñas de Costa Rica y eso le ha dado una gran herencia a este país. Por ejemplo, para mencionar algo muy sencillo, Don Adriano del Bájez es egresado del Consejo de Montenegro de Castello, un gran poeta costarricense. Jorge Jiménez de Heredia es un castellista y hoy le ha dado gloria al país en el mundo entero. Es un orgullo nacional. Y yo podría decir aquí miles de miles de personas que han pasado por la institución y que realmente le han dado una herencia y un papel importante a la cultura de Costa Rica. Yo creo que Don Arnoldo se merece ser benemérito de la patria, ha cosechado suficientes méritos para que los y las costarricenses les estemos agradecidos por una huella de muchísimos años, sobre todo porque esa huella está ahí, crece todos los días, todos los días se alimenta, crece, se va fortaleciendo y ahí siguen llegando los niños y las niñas al Conservatorio de Castello y siguen saliendo bailarines, artistas, escultores, cantantes, músicos, poetas, pintores de todas las ramas del arte. Siguen saliendo de esa semillita que se embró Don Arnoldo hace más de 40 años. Doña, qué lástima que sea como una semillita en un terreno tan grande porque me refiero a que es tal vez el único colegio en el país y tienen que trasladarse hasta aquí, hasta San José o algunos otros estudiantes que tengan alguna capacidad artística y eso es un impedimento, venir hasta acá, qué lástima que no haya una diseminación de este colegio en todo el país y le digo porque también ha costado que Costa Rica invierta en este tipo de arte, por lo general te dicen no estudies música o no estudies arte pues no vas a poder vivir de eso, estudie medicina y usted ha visto cómo están desaturadas estas carreras. Sí, bueno yo creo que una de las cosas muy importantes que ha dejado Don Arnoldo en la herencia de este país es que no necesariamente el que entra al conservador de Castella y saca un título en alguna de esas ramas del arte sigue siendo artista, sino que también tiene la formación académica y tiene una formación sólida para ir a enfrentar cualquier carrera yo voy a dar el ejemplo de mis hijos, yo tengo, mis hijos son castellistas tengo, mi hija mayor es pianista, es mesosoprano, ella canta ópera, canta zarzuela pero además de eso es psicóloga, entonces es cómo se pueden complementar dos carreras pero es una persona sumamente sensible, es una persona con unos sentimientos bellísimos, independiente y esos son los valores que digo yo, que le permiten al conservatorio de Castella sacar tipos de personas diferentes y que son muy necesarias en el mundo de hoy la gente ha perdido mucho valor, ha perdido la sensibilidad, la gente es poco solidaria y en esta institución eso es precisamente de los valores que se fomentan igual tengo una hija que es médico y también castellista, otra hija que es bióloga también castellista y dos hijos fisioterapeutas y todos, todos son castellistas, así que perfectamente pueden complementar esa formación artística pueden desarrollarse como artistas pero también como profesionales en cualquier otra área no es cierto que la persona que sale del Castello solamente va a tener la oportunidad de desarrollarse en la gama artística, sino que puede igual que cualquier estudiante que se ingresa de la institución accesar cualquier carrera y sé que lo hará siempre de la mejor manera y estará este país lleno de costalicenses, de muy buenos costalicenses, de mejores costalicenses Doña Ani, este proyecto es de reciente presentación, ¿en qué procedimiento podríamos estar hablando para que si usted pudiera verlo finalizado antes de que termine esta administración, digamos dos años podría ser posible, sí? Bueno, de acuerdo al reglamento legislativo, cada año, o sea en cada legislatura se declara un benemérito de la patria no se pueden declarar dos beneméritos en el mismo año sin embargo, en la legislatura pasada no se declaró ningún benemérito entonces digamos que hemos ganado un espacio hay cuatro proyectos para declarar beneméritos de la patria cuatro distinguidos y distinguidas ciudadanas de este país pero bueno, ahí mucho depende del dictamen de la Comisión de Honores que es una comisión de acuerdo al reglamento que se hace y se nombra en secreto nadie sabe quién es la conforma estos diputados o diputadas que conforman la Comisión de Honores hacen un análisis, un estudio, todo el currículo, todos los documentos que hemos ido aportando al expediente en este momento la sola presentación del proyecto de ley ha despertado en el ámbito artístico, cultural, costarricense una gran motivación y hemos entendido que hay mucha gente que está recogiendo firmas para juntar al expediente de manera que los y las diputadas vean que es una iniciativa que tiene un gran apoyo popular y sobre todo pues que los y las costarricenses reconocen precisamente el aporte que hizo don Hernando Herrera a este país Bien, doña Ani, pasemos a los temas legislativos netamente, bueno, estamos arrancando con legislatura se integraron las comisiones pero queríamos conocer de las que usted integra ¿cómo avanzan? Bueno, yo estoy en varias comisiones voy a iniciar por la Comisión de Investigación de la Caja Costarricense del Seguro Social que es una comisión que ya ha agotado todos los espacios de las comparecencias ha venido a la comisión a rendir sus declaraciones la Presidenta Ejecutiva de la Caja los gerentes, los gerentes anteriores la Junta Directiva Actual la Junta Directiva Pasada los sindicatos bueno, ha venido una gran cantidad de gente a hacer sus criterios la Comisión de Notables diferentes personas e instancias para que los y las diputadas vayamos teniendo sobre todo más información a la hora de que vayamos a dictaminar en esta comisión cuáles fueron los problemas que se dieron en la caja si hay o no hay responsabilidades y además de eso, sobre todo la parte más importante es qué se va a proponer para que la caja no vuelva a caer en una situación similar y cuáles son los proyectos de ley que habría que presentar en el plenario legislativo precisamente para sustanar los errores y tratar de prevenir todos estos problemas estamos siendo celosos digamos en todo lo que son las las deudas los deudores de que las deudas no deben prescribir de cómo se deben cobrar los intereses cuáles son los plazos de prescripción de los intereses cómo se va a trabajar el tema de la compra de los medicamentos si hay que normar o no hay que normar en este en este punto y así son muchos de los temas que estamos analizando sobre todo ojalá y con esa intención lo hagamos los y las diputadas de la comisión para hacer las propuestas de reformas legales que se requiera por parte de la caja costarricense del seguro social esa es la comisión de la caja Doña Ani perdón antes de que avancemos en estos otros temas sobre la caja de lo que ustedes han podido ver a la fecha ¿cree usted que la caja no se vaya a un hueco más grande? ¿cree que se pueda estabilizar? porque el susto de los costarricenses es que vaya a quebrar ¿verdad la caja? yo creo que ya la caja ha recuperado muchísimo se han tomado muchas medidas la doctora Adriana Balmaceda ha sido una mujer muy valiente muy oportuna y la verdad es que no le ha temblado el pulso para tomar decisiones igual que la junta directiva el tema de las cesantías de los sopes de cesantías que ya le han entrado a analizar ese tema y que bueno hay que pedirle aquí a los sindicatos que se pongan de verdad la mano en el corazón y se olviden de algunas prebendas o pretensiones personales para tratar de salvar un sistema solidario que es ejemplo en el mundo eso depende mucho de las presiones que hacen los sindicatos que como ustedes saben en un tema tan sensible una huelga de un sindicato de médicos pues obviamente que pone contra la pared a los gerentes y a la presidenta ejecutiva de la junta directiva pues está por un lado la salud de los costarricenses y por otro lado las solicitudes que a veces en alguna media son desmesuradas por eso solicitamos y llamamos sobre todo a los sindicatos y a a las asociaciones de empleados pues que se pongan la mano en el corazón y traten siempre de que si hay demandas que sean demandas justas pero sobre todo con medidas para que no pongan en peligro como lo hicieron algunas demandas inusuales como subir el tope de 60 a los 20 años hay medidas que dispararon el gasto y que para nadie es un secreto y que hay que decirlo claramente pero también entendemos pues que los sindicatos siempre tratan de de luchar por las mejoras salariales y las mejoras laborales de sus funcionarios bueno pero entonces esto hay que llevarlo a un punto de equilibrio de manera que no se afecte un sistema que es el sistema que mejor tenemos y de la institución más noble y más loable que tiene este país nosotros también consideramos que con las medidas que se han tomado con los controles que se han establecido con las revisiones con algunos cambios de funcionarios se han ido a refrescar todo el que hacer este en las diferentes gerencias creemos que también la llamada de atención la la participación de mucha gente mencionando en diferentes informes los temas que han venido soslayando todo el sistema de seguridad social pues entonces ha puesto las barbas en remojo de mucha gente hemos encontrado algunas cosas que son insólitas como negocios con compras de medicinas médicos que no cumplían sus horarios pagos desmedidos en horas en pagos extraordinarios ya le han entrado a esto y creemos que todo esto va a venir a ayudar a solucionar toda esta crisis que la caja le ha enfrentado lamentablemente pero nosotros también consideramos que que los mismos empleados de la caja han tomado conciencia y han visto bueno que su casa de trabajo y además el sistema que es también de ellos pues merece ser rescatado y entonces hemos encontrado actitudes muy altruistas de algunos funcionarios y funcionarias de la caja donde están trabajando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad para ir encontrando entre todos algunas soluciones estructurales que son necesarias ir implementando bien doña y continuamos entonces con las diversas comisiones que usted integra a ver como avanzan ellas bien también estamos en la comisión de asuntos agropecuarios es una comisión que como lo dice el nombre ve temas de agropecuarios temas del sector de los campesinos de las campesinas de las cámaras y de la actividad agropecuaria en general y en este momento estamos un poco enfrascados en una discusión sobre el proyecto 18.070 que es el proyecto de ley de bienes inmuebles en ese proyecto lo que se pretende es que los terrenos de uso agropecuario tengan un cobro diferente a los terrenos que son de uso residencial o que son de uso comercial o industrial por decir algo con este programa del BID Catastro se estableció lo que se llama el órgano técnico nacional y de normalización y es una oficina que se dedicó a estructurar una tabla de valores para cobrar en los diferentes terrenos de acuerdo al uso de acuerdo al frente digamos de la propiedad de acuerdo a la ubicación de acuerdo a si eran terrenos planos o si eran terrenos quebrados y establecieron 10 variables diferentes para que fueran aplicados en esa tabla a la hora de que la municipalidad va a establecer una valoración para los terrenos pero ninguno de esos valores le dio a pesar de que toda la fundamentación decía que a los terrenos agropecuarios había que darles también una valoración diferente nunca se estableció esa valoración diferente entonces se establecieron esas 10 variables y el sector agropecuario quedó por fuera o los terrenos de uso agropecuario este proyecto de ley lo que pretende es establecer un valor 11 para darle esa diferenciación de porcentaje de cobro en la ley de bienes inmuebles a los terrenos de uso agropecuario sin embargo esto ha despertado alguna discusión entre el sector municipalista porque ellos consideran que las municipalidades también requieren el cobro de bienes inmuebles para ingresar recursos a las municipalidades y empezar a desarrollar caminos puentes y servicios públicos etc la discusión ha estado sobre la mesa mucho rato mucho tiempo hemos tenido diferentes posiciones del sector agropecuario y del sector municipal lo que queremos es llegar a un consenso que sean los dos sectores por razones totalmente técnicas discutidas analizadas y concordadas podamos llegar entonces a establecer el factor que no vaya a crearle un deterioro serio en las finanzas de las municipalidades pero que le permita a los agricultores seguir teniendo proyectos agropecuarios en sus terrenos porque en este momento lo que pasa es que si un agricultor tiene una finca y a la par de la finca le hacen un hotel obviamente que la plusvalía de ese terreno se le dispara y el proyecto del campesino o la campesina o el productor o productora siempre va la misma rentabilidad difícilmente también se dispara con la misma en forma exponencial a como se disparó el valor del terreno entonces hay que considerar todas esas variables los campesinos y campesinas están siendo muy castigados por ejemplo por la revalorización de los terrenos en Guanacaste con todo el desarrollo que se ha dado en la zona de Guanacaste y ustedes saben que ahí bueno hay fincas ganaderas en una finca ganadera no se puede tener una finca pequeña para tener ganado porque una vaca requiere una hectárea para tener la vaca y el ternero y un proyecto agropecuario no es de una vaca puede ser de 100 vacas entonces las instituciones tienen que ser grandes y con una revalorización tan exponencial pues entonces los agricultores tendrían que pagar muchísimo dinero en bienes y muebles y obviamente que los negocios no les van a dar entonces estamos en ese nivel de sensibilización de concientización de los dos sectores pero sobre todo ponerlos a los dos con los mismos temas sobre la mesa y tratar de llegar a algún acuerdo si ese tema ha dado de que hablar sobre todo las municipalidades como usted mencionaba han estado aquí viniendo a hacer lobby para evitar que se produzca esa diferenciación ¿habrá doña Annie algún punto en el que se pueda de verdad tramitar el expediente o sería mejor dejarlo tal y como está actualmente las tarifas de los bienes y muebles? No, no yo creo que vamos avanzando hemos avanzado en muchos puntos uno es el más importante que ya hay conciencia de los dos sectores que si se requiere un valor 11 ya los dos sectores están totalmente conscientes que los agricultores tienen que ser tasados en forma diferenciada eso es un gran punto de encuentro creo que el mejor porque es el punto de partida para lo que sigue también se ha considerado pues que la tabla de valores tiene serios problemas como fue diseñada por los mismos estudios técnicos que se hicieron para poder valorar estos terrenos entonces eso le ha quitado crédito a la tabla de valores y bueno habrá que tomar algunas decisiones por parte del Ministerio de Hacienda si va esto a sufrir alguna modificación si lo van a mantener pero por lo menos hemos demostrado que esa tabla no fue hecha con criterios totalmente técnicos que las muestras no se tomaron como tenían que tomarse y que por lo tanto los valores en alguna medida son inapropiados no son confiables y eso pues le da también otro criterio para que analicemos en una forma diferente cuál sería el factor de cobro para los terrenos de uso agropecuario en este momento tenemos al presidente de la unión de gobiernos locales con toda la intención de sentarse a trabajar con el sector agropecuario ya de hecho se ha sentado en varias ocasiones con la ministra de agricultura y ganadería y yo creo que que ya empezó como un punto de encuentro ya encontramos varias cosas donde estamos coincidiendo y donde podemos avanzar ya se ha gastado mucho tiempo el sector agropecuario está muy inquieto y tienen toda la razón los y las productoras de nuestro país pero también tienen que entender que estas cosas llevan tiempo y yo creo que que vamos a sacar algo bueno para los dos sectores y repito si menoscado en ninguno de ellos porque aquí nada sabemos con que el agricultor quede bien y la agricultora quede bien y la municipalidad quebrada o que la municipalidad quede con plata y los agricultores pierdan sus tierras que es la amenaza más grande que en este momento está enfrentando y es que doña Ani no todas las municipalidades tienen esa ventaja de recaudar fondos de parte de la agricultura es como en las zonas más retiradas ¿verdad? sí y no porque yo les voy a dar un ejemplo nos decía la semana anterior que en Zahuaquí de Flores que ustedes saben lo que valen los terrenos en Zahuaquín de Flores un par de señoras adultos mayores heredaron una casa con un cafetal con un cafetal de aproximadamente tres hectáreas de lo que han ido viviendo y que han sacado un café de buena calidad que han mantenido el proyecto por ser una herencia y además porque es parte de su cultura y su medio de vida pero que al revalorizarse las propiedades en Zahuaquín de Flores su casita en medio del cafetal y el cafetal se les disparó en más de un 500% de precio en lo que está valorado por la municipalidad entonces eso ha significado que a esas señoras se les haya disparado el impuesto de bienes inmuebles y que o venden o salen de la propiedad o la van a tener que perder esas son las circunstancias que se dan no necesariamente en nuestro país los proyectos agropecuarios están solamente en las zonas rurales sino que tenemos muchos cantones que son urbanos rurales por un lado y otros cantones que son más urbanos pero que en alguna medida también tienen por ahí algún proyectito agropecuario que estaría siendo afectado porque como todos sabemos los proyectos agropecuarios a veces funcionan a veces no funcionan entonces son una caja de Pandora y siempre están sujetos a un montón de variables si hubo mal clima se les destruyó todo el cultivo si el petróleo sube se les dispararon los insumos agropecuarios los abonos y todos los agroquímicos si viene una plaga tienen que fumigar adicionalmente y se les disparan los costos y los proyectos agropecuarios casi siempre andan con un margen muy bajo de productividad y de ganancia y entonces por eso decimos siempre que los proyectos de los campesinos y campesinas son una caja de Pandora son una suerte a veces que salen y otras veces no salen y más bien quedan con todas las deudas de los insumos de las compras de los insumos y el proyecto pues se arruinó claro y es que ellos han venido en menos porque también aparte de las inclemencias del tiempo a veces traer productos de fuera sale más barato y entonces usted ve ahora a ellos viendo a ver cómo venden sus cosechas ¿verdad? hay competencia de leal y de leal también ¿verdad? vemos cómo a veces se introducen algunos productos como frijol como arroz usando algunas figuras y algunos medios ahí que no son tan éticos y tan transparentes y entonces ponen en riesgo la producción nacional de un productor que ha tenido que asolearse que ha tenido que luchar que ha tenido que ver cómo consigue crédito que ha tenido que ver cómo saca adelante se amplía el receso hasta por 5 minutos más bien, se nos fue el tiempo Doña Ani vámonos para el plenario y ustedes continúen con nosotros muchas gracias Doña Ani gracias a usted con mucho gusto buenas tardes a todos